En Historias con Futuro, creemos que la educación se construye todos los días. Por eso, en el próximo capítulo, conocerás los procesos críticos y reflexivos en la formación de las artes escénicas, un espacio en el que participan los futuros licenciados. En este momento, gracias al marco que presenta la práctica pedagógica, comienzan a probar diferentes estrategias didácticas para la enseñanza del teatro en la escuela. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes, 21 de septiembre, 9 y 30 pm. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.